Hola, buenas tardes ya, me presento y soy Gabriela García de Cortázar, soy la coordinadora académica del Magisterio en Arquitectura de la Universidad de Chile y hoy día hacemos la presentación de este Magister, a todos quienes están siguiendo esta charla de presentación por las redes de la FAO. La idea es presentar el programa, su orientación, su dirección, los temas, también temas prácticos respecto del Magister, cómo está planteado, cuánto dura y un poco qué es lo que se hace en el Magister, para después presentarles dónde conseguir más información y en el fondo el proceso de postulación que se abre hoy día. Entonces el programa de Magisterio en Arquitectura de la Escuela de Postgrado de la FAO es un programa de dedicación parcial, eso quiere decir que es un programa que está orientado a personas que ya sea trabajan o están en sus últimos años de estudio y es de un carácter teórico práctico, esto quiere decir que es un Magisterio en Arquitectura que tiene, da espacio a preguntas tanto profesionales o que emanan de la profesión como a preguntas académicas o que tienen que ver con la disciplina. El Magister en Arquitectura, la hipótesis con la cual trabaja o la pregunta sobre la cual trabaja y el argumento que plantea es la arquitectura, plantear la arquitectura como una pieza fundamental de la esfera cultural local y global. En el fondo se pregunta cómo participa la arquitectura de la construcción de la cultura en su sentido más amplio, desde su lugar, con sus herramientas, con sus preguntas y con sus alcances. Y para esto la propuesta del Magister es entrar en conversación con otras prácticas que construyen la cultura. En el fondo estableciendo un campo de relación con otras prácticas que forman y que construyen la cultura, se establece este diálogo que posicionaría a la arquitectura dentro de o como pieza importante y fundamental de la construcción de la cultura. El Magister en específico es un espacio que trabaja, que promueve y que pone en práctica el diálogo interdisciplinar, mirando los objetos de la arquitectura, y con esto con objetos me refiero a todas las escalas donde la arquitectura trabaja, desde escalas del paisaje o la infraestructura, pasando por la ciudad, pasando también por el barrio, el edificio, quizás, y luego adentrándose en sus interiores. Y también mira las herramientas de la arquitectura a la vez que sus preguntas, en el fondo entendiendo que los objetos de arquitectura están cargados tanto de ideas como de certezas, de preguntas como de certezas. Y observamos estos objetos, herramientas y preguntas en conversación con las distintas perspectivas con las cuales se pueden mirar estos objetos, en el sentido de cómo participan de esta construcción de la cultura. Con el objetivo de posicionar a la arquitectura y sus objetos dentro de esta esfera cultural más amplia. El Magister ofrece un entorno, entonces, donde confluyen la arquitectura y otras prácticas, por ejemplo, como el cine, el arte visual, la filosofía, además de todas las distintas maneras de cultivar la disciplina de la arquitectura, que tiene que ver la teoría, la historia y también, por supuesto, la práctica, para empujar los proyectos personales de los estudiantes. En el fondo, el Magister se propone en una conversación, además de interdisciplinarse, es una conversación entre las personas que están constantemente en el programa, es decir, el cuerpo académico, como los estudiantes y candidatos que participan y arman con sus preguntas, sus temas, sus posturas, sus argumentos y sus preocupaciones sobre la arquitectura en su sentido amplio, generando esta conversación y esta dirección y construcción del argumento del Magister. El Magister está orientado a arquitectos licenciados en arquitectura y licenciados y profesionales de áreas afines a la arquitectura, que están interesados en la arquitectura. Está orientado a personas que están interesadas o que tienen la inquietud de plantear una práctica de relevancia cultural. Es decir, estamos interesados en personas que quieren elevar su práctica, realizar un proyecto propio en donde, por ejemplo, la práctica profesional, se pone en contacto con estas esferas más amplias o, por ejemplo, donde personas que tienen prácticas que no son de la arquitectura pero están interesadas en la arquitectura, en la disciplina y también en sus objetos, pueden entrar en esta conversación como una manera de hacer avanzar los argumentos. Y también la disciplina. Este es un Magister que, de este modo, se plantea como, bueno, un Magister propio de la Universidad de Chile, participa y construye de la misión y de la visión que plantea la FAO. Por ejemplo, cuando dice que el egresado de la Universidad de Chile contribuye al desarrollo de la Nación, nuestro Magister, el modo en que contribuimos, sentimos en esta construcción tiene que ver con el conocimiento, con la cultura y con el pensamiento crítico. Este es un espacio para desarrollar estas tres, por lo menos estas tres áreas. En lo práctico, el Magister dura cuatro semestres, donde los tres primeros semestres es cuando ocurren los cursos lectivos. Está pensado, como decía anteriormente, para ser un Magister semi-dedicación parcial. Está planteado de manera tal que los cursos ocurran de manera lectiva, o sea, digamos que la parte lectiva de los cursos ocurra los días viernes. Es un día intenso, porque creemos que también la intensidad es parte de lo que uno busca cuando está pensando en estudios avanzados. Y hay básicamente tres tipos de instancias formativas. Están los seminarios, que en el fondo tienen que ver con entregar las herramientas, los enfoques, las preguntas y los materiales para plantear esa práctica, esa práctica, digamos, en conversación con la cultura más amplia. Existen también cursos lectivos, que en el fondo imparten contenidos disciplinares e interdisciplinares, miradas sobre objetos, miradas sobre herramientas y preguntas desde un sentido más autoral, de parte de profesora o profesora. Y por último, el laboratorio de arquitectura o el lab, que es el espacio de creación e investigación, donde el input, el material, lo trae cada participante del Magister, cada estudiante. Y que es el lugar, entonces, de creación e investigación, donde se pone en práctica, donde se hace, se hace para pensar, y donde se trabaja y donde se va diseñando el objeto final, digamos, de la formación del Magister, que tiene que ver con la tesis o el AFE. Lo que plantea el Magister también es una relación casi uno a uno entre profesores y estudiantes. Posteriormente voy a mostrar la página web donde se puede ver la composición del claustro. Es un claustro amplio y diverso en términos de prácticas y disciplinas de origen, pero también de intereses y preguntas como hacia adelante. Y la cohorte que componen los Magister son cohortes de, digamos, hay una masa crítica, digamos, que tiene una relación casi uno a uno con los profesores en términos de cantidad. Por lo tanto, es un Magister donde realmente importa quiénes son los participantes, qué proyectos traen, cuáles son las preguntas y cómo también construyen a través de su trabajo estas posibles respuestas a la pregunta de cómo participa la arquitectura dentro de la construcción de la cultura en un sentido más amplio. Quizás debiera decir que AFE significa Actividad Formativa Equivalente, eso quiere decir AFE es básicamente un proyecto que ocurre en la realidad, digamos, afuera del Magister, afuera del ámbito académico, pero que tiene consecuencias para la academia o para el pensamiento. Entonces, se puede utilizar el AFE como un proyecto de tesis. En el fondo, se considera dentro del Magister y, en el fondo, dentro de los posgrados de la Universidad de Chile, que la creación es equivalente con la investigación. Entonces, se puede realizar proyectos de investigación tradicional, proyectos de investigación que incorporan componentes no escritos, como pueden ser cosas de diseño, o pueda existir esta actividad formativa equivalente. Tiene que ver con proyectos, digamos, de creación específicamente. Estamos ahora, justo hoy día, 1 de septiembre, iniciando un periodo de postulación al Magister para el año 2021. Entre el 1 y el 10 de septiembre hay un periodo que es breve, pero que está específicamente pensado para quienes necesitan postular a becas. Por ejemplo, ayer se abrieron los fondos de cultura y las personas que quieren postular a, por ejemplo, la beca Chique Crea, pueden postular al Magister ahora, entre el 1 y el 10 de septiembre. Habrá un proceso, digamos, bastante rápido en procesar las postulaciones, cosas que puedan tener los documentos necesarios para generar la postulación en las entidades, o, por ejemplo, ser interesados de otras partes de Latinoamérica o Iberoamérica, que también requieran de, por ejemplo, el documento de aceptación o de procesamiento de la postulación. Este periodo está especialmente pensado para aquellas personas. Y si no, a la vez hay un segundo proceso, que es el proceso regular, que ocurre entre el 1 de octubre y el 20 de noviembre, es decir, es un periodo bastante más largo, donde ocurre nuevamente el mismo proceso, los dos procesos son iguales, solo que hay uno que va a ser más acelerado, digamos, por la premura de obtener estas constancias de postulación. En general, las postulaciones tienen que ver con presentar documentos, papeles, y una carta de intenciones y un portafolio. Luego, una vez que los contenidos, digamos, más burocráticos son procesados, hay una entrevista después con el comité académico del Magister, que también voy a presentar cuando presente la página web. Y por último, después de esa entrevista, se obtienen los resultados. Cabe recordar que este Magister, en esta relación bastante cercana entre el cuerpo académico y el cuerpo de los estudiantes, las personas que arman el Magister en este, como digamos, Magister pequeño, existe absoluta flexibilidad para ajustarnos a las condiciones y contingencias. Por ejemplo, por supuesto, este año ha sido todo online, y en el futuro el Magister se adaptará a las condiciones que haya cuando esté ocurriendo. Voy a pasar a compartir pantalla para mostrarles básicamente la página web del Magister. Acá está la dirección, es ma.uchilefau.cl. En esta página web ustedes pueden ver la presentación del Magister, la estructura del Magister, donde aparece la malla curricular, donde aparece esto que les comentaba antes de los cuatro semestres que dura el Magister, donde hay un primer semestre que tiene el curso Pensamiento Contemporal en Arquitectura y Ciudad, que introduce los problemas del Magister, un curso lectivo, y el Laboratorio de Arquitectura, que es este espacio central de formulación y definición de problemas de trabajo, de investigación o creación. Un segundo semestre, donde nuevamente está el Laboratorio de Arquitectura II, donde se realiza el proyecto de tesis BOAFE, un seminario y un curso lectivo. Luego un tercer semestre, donde se da nuevamente el Laboratorio III, donde aquí ya se formula la tesis, se avanza en la estructura de la tesis, en un formato también de laboratorio, y donde existe también el seminario lectivo, que permite profundizar en los temas más propios de cada tesis, BOAFE y el curso lectivo. Y el cuarto semestre, que es un cuarto semestre que no es presencial, donde se desarrolla, en el fondo se escribe, se elabora, o se desarrollan los trabajos de creación e investigación, que apoyan esa investigación, después del cual se desarrolla, se entrega la tesis y se defiende el examen. Y aquí en la página web pueden encontrar la descripción de cada uno de los, de las tres piezas que conforman el magíster, que son el lab, el seminario y el curso. En la pestaña curso, ustedes pueden ver los cursos que se han impartido en el año 2020, y próximamente estarán también disponibles los programas de los cursos pasados, para que tengan esa visión de la diversidad, de enfoques e intereses que confluyen en este magíster. Quiero saltar postulaciones para llegar eso al último, mostrar el equipo, donde el comité académico, que en el fondo dirige, va definiendo las direcciones del magíster, está compuesto por Cecilia Wolf, Mario Marchant y por mí. Y acá está el claustro académico, y también la lista de profesores, invitados, colaboradores y visitantes. Entonces, el claustro académico, eso quiere decir, es el cuerpo de académicos y profesores propios de la Universidad de Chile, que participan, y este cuerpo académico, y este, digamos, como uno de los aspectos identitarios del programa, está compuesto por personas que pertenecen a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, como también gente de otras facultades de la Universidad de Chile. Entonces, por ejemplo, tenemos diversidad de intereses, hay profesores y profesoras que se dedican a la historia y la teoría, también profesores que, por ejemplo, pertenecen al área de la geografía, o del paisaje o del territorio, también personas que se dedican a, que trabajan en cine, en cine y arte documental, como también a la filosofía y la literatura, así como dentro de nuestro grupo de profesores, invitados, colaboradores y visitantes, personas que son relevantes para la profesión, como por ejemplo los que aparecen señalados acá, como también para el arte y las prácticas, digamos, cercanas o afines a la arquitectura. Entonces, les invito a revisar la página web donde aparece el equipo, para que, en el fondo, haya también esta idea respecto de las conversaciones que se producen ya por la definición de este claustro diverso. Entonces, esperamos también de su diversidad, su aporte de miradas y de intereses de parte de los postulantes. En las noticias, ustedes pueden ver, por ejemplo, acá están ustedes, Chama Informativa Proceso de Postulación, pero también quisiera relevar que aparecen las notas respecto de los exámenes de grado que se han dado. También eso es una buena manera de entender qué se ha estado haciendo en el magíster en términos de la producción interna propia de parte de los graduados, en este caso. A fin de años, también, nuevamente, va a haber otro proceso de entregas de tesis de parte de las personas que están participando actualmente en el magíster. Y también pueden mirar hacia atrás un poco qué ha sido la vida del programa. Y en términos de postulaciones, que es la última pestaña, aquí nuevamente se vuelve a decir a quién está dirigido el programa y aparecen las fechas relevantes, además del link a la postulación. Quisiera también referirles a la página de posgrados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a donde si uno entra a arquitectura, está la presentación del magíster en un lenguaje, digamos, más formal, en términos de cómo ha sido establecido el programa dentro de la universidad. Y hay también más información, y digamos, este es el lado de administración del programa dentro de la escuela de postgrado, versus este sitio que lo que busca es ir mostrando la vida del programa en la medida que va ocurriendo. Además, digamos, de qué es lo que lo define en términos como de su punto de partida. Quisiera comentarles también que, y dejarlos invitados a todos y todas, a el evento de difusión que se va a realizar a final de septiembre, a final de septiembre y principios de octubre. Este es un evento académico, se podría decir internacional, que va a contar con la participación de destacados arquitectos y también de destacados exponentes del arte y la cultura. Son cuatro sesiones de conversaciones que están agrupadas bajo el nombre Traspasos. Son cuatro sesiones que ocurren el día miércoles 23, martes 29, miércoles 30, todo de septiembre y lunes 5 de octubre, donde van a existir primero una conversación con Cecilia Puga respecto del Palacio Pereira y los traspasos y las conversaciones que hay entre distintas disciplinas cuando se piensa y se realiza un edificio de esas características. Luego, una conversación entre Daniel Lopaso y Alicia Cherson. Perdón, el martes 29, las conversaciones entre Amarí Beliosky y Pablo Rivera, que es artista visual. Amarí es parte del claustro, Pablo es profesor invitado, profesor colaborador del Magister, donde van a estar hablando de la serie Minimal. Y nuevamente, las conversaciones y traspasos entre el arte visual, la instalación, la arquitectura. Luego, el miércoles 30, ahí sí van a estar Daniel Lopaso, quien fue el pasado coordinador académico del Magister, junto a Alicia Cherson, que es cineasta y que también es parte muy activa e importante del Magister. Y van a estar hablando sobre la película El Futuro, que es una de las películas recientes de Alicia, y nuevamente sobre arquitectura y cine en relación a esa película y la trayectoria cinematográfica de Alicia. Y por último, el lunes 5 de octubre, va a haber una conversación entre Enrique Walker y Bernard Schumi, que es nuestro invitado internacional, sobre los Manhattan Transcripts, que son esta pieza fundamental de conversación y traspaso entre arquitectura y cine dentro de una carrera que a la vez, la carrera de Bernard Schumi, se ha planteado en términos de conversaciones con otras disciplinas. Hay que nombrar también que este semestre tenemos el lujo de tener a Enrique Walker colaborando con el Magister a través de un curso, que también pueden encontrar su descripción en el sitio web del Magister. Eso es la descripción del Magister, un poco de su manera de plantearse, las preguntas que abre, y también las preguntas que necesitamos de parte de los interesados e interesadas en postular. Y también, bueno, dejarles, quiero decir, dejarles invitados a participar y hacerse presentes de tanto el evento Traspasos que va a ocurrir en septiembre, como de una serie de eventos que van a ir ocurriendo de aquí hasta el inicio del año 2021. La lógica del Magister es justamente concentrar esta intensidad, no solo formativa de los días viernes, sino que también ir construyendo una vida intelectual, cultural, en torno a la arquitectura y las disciplinas y prácticas que conversan con ella. Quisiera dejar hasta ahí mi parte, no sé si a lo mejor hay alguna pregunta que pueda surgir desde las personas que están viendo esta charla remota. Y acabo de ver que llegó una pregunta de Felipe que dice, ¿cuáles serían las actividades de difusión recomendadas para la postulación a beca Chile crea para cursar el Magister? No sé si entiendo muy bien a qué te refieres con cuáles serían las actividades de difusión recomendadas, no sé si es actividad de difusión de parte del postulante o de parte del Magister. Voy a pasar a la otra pregunta, no sé si a lo mejor Felipe podría, Felipe Ruiz podría expandir un poco su pregunta. Por mientras voy a contestar la pregunta de Cari, que dice, becas Chile cierran el 30 de septiembre, podríamos contar con la aceptación definitiva y o en trámite antes de ese día para alcanzar a postular. Sí, está el periodo de postulación entre el 1 y el 10 de septiembre, está pensado justamente para eso. Voy a volver a compartir pantalla para mostrar, para referirte a la página, al tab postulaciones de nuestro sitio web ma.chilefau.cl donde está especificado este periodo excepcional para postulantes a beca. Está expresamente diseñado por parte de la escuela de posgrado y de la coordinación de posgrado para tener los resultados a partir del 28 de septiembre. Es justo, pero es totalmente confiable y pueden contar con la respuesta en esa fecha. Como dice acá, el 1 de septiembre se inicia el periodo especial de postulación. Hay que referirse a la página, hay que seguir este link para postular al programa Icaquí, donde aparecen los requisitos, empezar a juntar los papeles para postular antes del 10 de septiembre. Luego, inmediatamente después del 10 de septiembre, la escuela de posgrado hace la revisión de los documentos, que todos los documentos estén en orden, y si los documentos están en orden, pasan al comité académico, quienes evaluamos las postulaciones y conversamos, citamos y acordamos una entrevista vía Zoom con los distintos postulantes, de modo de conocerlos más. Esto es básicamente ver que la persona que postula es la persona que está al frente. Después de lo cual, el comité académico entrega las respuestas inmediatamente el 24 de septiembre a la escuela de posgrado, quien procede con el resultado de la postulación directamente en conversación con el interesado o la interesada. Y lo mismo ocurre en el periodo regular de postulación, solo que aquí el, digamos, como probablemente es más largo y en el fondo hay un poco más de tiempo. Sí hay que fijarse que en ambos casos, para ambas postulaciones, tanto la excepcional como la regular, las confirmaciones de aceptación de cupo se deberán efectuar hasta principios, hasta mediados de enero. Y en el fondo ustedes reciben una oferta de cupo y al aceptarla tienen que hacerlo, en el fondo pueden planificar ahí la vida para el próximo año y se empieza el proceso de matrícula el 15 de enero de 2020. La pregunta, me comentan que, sí que no ha habido más, que Felipe no ha expandido en su pregunta. De todas maneras, la idea es dejarlos invitados e invitadas a, si tienen más preguntas o preguntas específicas, poder hacer una especie como de, versión 2 de esta presentación, quizás en un formato más conversación, más que presentación como unidireccional, para poder contestar esas preguntas específicas, ya sea respecto de la beca ChileCrea o de, digamos, la postulación tradicional. Hay que, quisiera comentar que nuestra última graduada, Ángela Ramírez, que es artista visual y que acaba de defender su tesis con un éxito, ella recibió una de las becas ChileCrea del año 2018. Entonces, hay historial de, justamente, de poder adjudicarse la beca en relación al magíster. Además, quisiera comentar que el magíster está en su proceso de acreditación, este es un programa joven, por lo tanto, estamos empezando el proceso ahora y una vez que obtengamos la acreditación, también se abre la posibilidad de más becas y también hay que señalar que la escuela de posgrado posee becas para estudiantes que se basan en criterios académicos. Esta es una postulación que se hace de manera centralizada a la escuela de posgrado y luego el comité académico decide respecto a los méritos académicos de los postulantes y básicamente esa es una beca que dependiendo de la cantidad de postulantes se puede recibir de manera completa o se puede repartir entre, en el fondo, históricamente ha habido tres becas de la escuela de posgrado para cursar el magíster, así que también existe esa posibilidad. Me comenta Claudio que no hay más comentarios. Quisiera dejarlos invitados entonces a seguir. Perdón, acá hay otra más. Yo creo que Felipe se refería a la difusión. ¿Qué recomiendo? Ah, perfecto. Que becas Chile, perdón, que la beca Chile CREA solicita comprometer una actividad de difusión como parte del proceso. Entonces, el magíster considera adentro de su estructura instancias como la que le mencionaba del evento Traspasos, en el fondo, donde hay invitados y es una especie de simposio académico digamos de extensión o difusión, como de mirar afuera y traer adentro, pero también hay eventos planificados a inicio, mediados y final del semestre para mostrar el trabajo que se produce adentro. Entonces, al final de este año, de este año calendario, es decir, al final de 2020, va a haber un simposio, pero esta vez mostrando el trabajo producido adentro del magíster hacia afuera donde el formato obviamente está en proceso, estamos en proceso de formularlo, pero probablemente tome tome el formato de una charla breve seguido de mesa redonda dentro del marco del magíster. Esto es en el contexto de distanciamiento social y no presencial, pero la idea es que siempre a final de año haya una especie de evento, de exhibición de fin de año donde se muestra el trabajo físico, cuando haya fisicalidad nuevamente, donde se muestra el trabajo físico y donde existan eventos digamos de difusión en términos de charlas o conversaciones. Así que el magíster considera adentro de su estructura, de su planificación estos eventos que son que están basados en el trabajo de los candidatos y postulantes. ¿Y hay algún consejo tip relevante para la postulación a la beca? Es una buena pregunta. Yo creo que eso como preparación de beca o digamos el tipo de aporte que nosotros como parte del claustro del magíster podamos hacer quizás es mejor en un formato como de juntarnos en torno a una mesa virtual a discutir estrategias. Les quería mencionar también que no ahora sino que para el periodo de octubre estamos planificando un open lab que es en el fondo si el curso digamos la instancia formativa específica de y como propia de este magíster es el laboratorio de arquitectura que es el laboratorio de creación e investigación vamos a tener un día donde van a poder participar e inscribirse de ese lab y en el fondo entender cuáles son las lógicas del magíster y ocupar ese espacio y a las personas que participan del lab para por ejemplo poder plantear el portafolio de una manera digamos como en conversación con lo que plantea el magíster si hay interesados respecto de hacer una instancia así digamos dentro de este periodo más específico a becas chilicrea podríamos de dos maneras plantearlo como les decía antes somos un magíster que estamos digamos que tenemos esta capacidad de ajustarnos a la contingencia entonces les invito a enviar un correo al mail del magíster que está señalado en la página web se lo voy a mostrar nuevamente no está mal reforzar esa el link de la página web entonces ustedes van a contacto acá está el correo que es magíster arquitectura arroba uchirefa punto cl que es el mail de la coordinación y entonces cualquier pregunta o si hay interesados por favor envíen un mail diciendo estaría interesado interesado o interesada en participar de esta especie como de open lab para en el fondo diseñar cómo uno postula por ejemplo en instancias como las becas o si tienen más preguntas respecto del programa por último quisiera señalar también el instagram de nuestra del magíster que es magíster guión bajo arquitectura donde también pueden encontrar un poco el reflejo de la vida del magíster y también fechas importantes eventos como por ejemplo acá la republicación de la página web voy a revisar nuevamente creo que eso eso sería todo nada muchas gracias por su interés en el programa estaré muy atenta a sus correos y y se escriben digamos por los distintos canales que tenemos estaríamos encantados de recibir sus consultas y también por supuesto sus postulaciones así que eso los dejo muy invitados e invitadas a continuar atentos participando de las distintas instancias del magíster ya sea ahora como interesados potencialmente como postulantes y ojalá próximo año como parte del programa muchas gracias y nos vemos pronto chau